¿Qué es la divulgación de la Confederación Hidrográfica del JUCAR? Es un grupo de trabajo que tenemos de técnicos de la Confederación con comunidades autónomas y desde el gobierno de Aragón solicitaron que querían una jornada aquí en Teruel para los agentes de protección de la naturaleza. Entonces invitaron también al SEPRONA y por supuesto hemos traído también a los agentes medioambientales de la Confederación. Bueno, la gestión de las especies corresponde a las comunidades autónomas, lo que pasa es que el hábitat que utilizan muchas de ellas son el medio acuático y luego uno de los vectores más importantes de la transmisión de las especies acuáticas exóticas es la navegación que se gestiona desde las demarcaciones. Por eso entra a participar de esta gestión el organismo de Cuenca y también porque tiene mucha afección sobre el estado ecológico de las masas de agua y esa evaluación del estado corresponde también a las confederaciones. ¿Cómo afecta la presencia de especies acuáticas? Pues bueno, fundamentalmente son competidores de las especies autóctonas y lo que hacen muchas veces es rebajar el buen estado ecológico de esas masas de agua. Entonces alteran totalmente los ecosistemas. Esto desde el punto de vista ecológico, pero además muchas de ellas tienen problemas socioeconómicos como puede ser por ejemplo el caso del mejillón cebra, que cuando obturan una toma pues hay que buscar una toma alternativa mientras se limpia esa toma. Entonces se puede seguir utilizando el medio acuático pero con un gasto añadido. Entonces estos problemas que afectan al bolsillo pues nos afectan mucho más. Desde el punto de vista, desde una perspectiva global, esta zona no sufre grandes problemas y esto se ve principalmente a que los cauces, los ríos y la cuenca tanto de Mijares como de Turia no se encuentran fuertemente antropizadas, no están sujetas a presiones ambientales que son factores clave a la hora de que pueda implantarse una especie invasora. Es verdad que existen, es verdad que están, pero desde el punto de vista global es una zona que no tiene los problemas que tienen otras zonas. En este caso, las especies que han tenido mayor seguimiento es tanto cangrejo americano, cangrejo señal y mejillón cebra y almeja asiática. Aparte se han estudiado otras especies de peces exótico-invasores. El mejillón cebra al final es la especie que por sus impactos económicos más preocupa. En esta zona, en esta zona de Teruel, no se han encontrado ningún embarse con presencia de adulto. Es verdad que se han identificado tres embarses con presencia de larvas. No obstante, uno de ellos, el Arquídeo San Blas, tiene una densidad de larvaria tan baja que en principio simplemente se debe seguir siguiendo y estudiando. El control físico, el control químico y el control biológico son las tres armas en las que se pueden intentar luchar contra las especies exóticas invasoras. El control físico es algo manual o algo mecánico, pues imagínate intentar sacar o erradicar una especie. Eso es la forma mecánica, la forma química tiene el problema de utilizar químicos y cuando hablamos de químicos encima en el agua, acuáticas, es un problema todavía mayor porque es algo que es muy difícil de controlar. Yo quería hablar un poco de un método de control que existe para especies exóticas invasoras acuáticas que contempla la ley y que es la pesca deportiva. Esa pesca como método de control tiene unos condicionantes y es que únicamente se puede aplicar sobre especies que están catalogadas a nivel estatal como especies exóticas invasoras y después, claro, no se puede hacer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque el legislador también pensó en que si tú permitías la pesca en cualquier lugar eso podía ser un fomento de la expansión de forma ilegal de esas especies. Como en eso existe un poco de confusión, sobre todo con los agentes de protección de la naturaleza, los agentes del SEPRONA y la propia guardería fluvial a la hora de aplicar la legislación o de saber qué se puede y no se puede pescar en cada sitio, pues la idea era un poco organizar la jornada para eso, enfocada a estos agentes de la autoridad, pues para que ellos sean conscientes de dónde viene legalmente esa posibilidad de utilizar la pesca como método de control y luego analizar un poco qué especies son las presentes en la demarcación del júcar dentro de la provincia de Teruel y en qué lugares se puede hacer una pesca efectiva y legal de esas especies exóticas.